La música es una expresión cultural universal. Desde 1982, Francia fue pionera de una celebración a la cual se denominó Fiesta de la Música. A partir de ese momento, decenas de ciudades se fueron sumando a esta conmemoración que se celebra en pleno solsticio de verano en los países del norte, es decir, en el cambio de estación el 21 de junio. La Asociación Alianza Francesa con sede en Medellín es la encargada de celebrar esta fiesta, la cual este año tenía una particularidad, la décima versión que se realiza en el área metropolitana y por supuesto nuestro municipio, que está realizando grandes avances en materia cultural, no fue ajeno a esta conmemoración. Fueron nueve grupos de diferentes géneros musicales los seleccionados para participar de esta fiesta en nuestro municipio. Cada uno de ellos con expresiones diferentes, rock and roll, punk, hip hop, salsa y hasta música andina conformaron el repertorio que los asistentes disfrutaron en la noche del sábado. A través de este evento, los grupos mostraron sus propuestas. Algunos se dieron a conocer y otros con más trayectoria ratificaban su compromiso con la música y la cultura itagüiseña. Precisamente, uno de ellos es Hachamanta. Un experimentado grupo de música andina, género poco difundido en nuestra sociedad, pero de alto valor cultural. Bueno, Hachamanta nace por convicción, por pasión a esta música. Creemos firmemente en que esta música puede tener muy buen futuro. Se lucha día a día por traer el folclor, por enseñarlo, por difundirlo. Es común ver cómo se forman bandas de rock, hip hop o música tropical a partir de un conjunto de amigos. En este caso, la música andina, un género no tan común, fue el que robó su atención. Llegó un momento en que un grupo que existía aquí hace algunos años, en el cual el compañero Cristian estaba. Llegamos y nos encontramos con estos instrumentos en un parque. Los vimos, nos gustaron. Creo que uno de muchacho ver instrumentos que nunca ha visto, pues, porque siempre se ve una guitarra, una guitarra eléctrica, una batería. Entonces, eran instrumentos muy novedosos para nosotros, pues, como jóvenes. Entonces, quisimos, pues, como incursionar, ir aprendiendo, entenderlos, buscar quién nos enseñara un poco sobre cómo se ejecutan. Y a través del tiempo encontramos gente que nos ayudó a esto. Y ensayábamos día y noche, hermano, dándole a esto, pues, hasta que llegamos a un punto que dijimos, bueno, está sonando bueno. Bueno, conformemos, convoquemos otra gente que se quiera vincular a este proceso o a este proyecto y empezar un grupo. Esa fue como la parte primaria, pues, para arrancar con el proyecto. A partir de ese momento nacía un grupo musical con una propuesta diferente en el municipio. En parques, calles o en cualquier lugar donde podían tocar, ellos lo hacían. Sin embargo, lo que era un hobby se convirtió en el proyecto de vida de cada uno de los integrantes. En un principio, todavía aún, en este tiempo, nos sigue motivando la misma pasión, la admiración y el respeto por las comunidades indígenas y su cultura, su folclor. Y nosotros, pues, las primeras tarimas que tuvimos la oportunidad de compartir con el público gitarluiseño, no fueron las mejores presentaciones porque, igual, pues, lo que nosotros aprendimos no fue de academia. De una forma muy empírica, con amigos que hacían la música, con un artesano que también hacía la música. Cada vez nos colaboró bastante, al compañero Dami en un principio. Y esas primeras presentaciones, pues, no sonaban, pues, como muy bien. ¡Guau! ¡Qué voces! ¡Qué maravilla! ¡Qué afinación! Pero lo hacíamos con una energía, ¿no? Igual en este tiempo también, pero yo recuerdo que esa era la particularidad de nosotros en aquel tiempo. Que demostramos que verdaderamente nos gustaba. Que esta era la identidad, es, aún en este momento, la identidad de nosotros a nivel cultural. Y yo creo que eso ha servido mucho en todo este tiempo para, pues, darnos el lugar que, de alguna forma, ya tenemos aquí en el municipio. Nosotros somos, en el momento, el grupo de música folclórica más representativo acá del municipio. Por todo este tiempo, por la constancia. Nunca hemos, pues, como tirado la toalla, a pesar, pues, de las adversidades, la parte económica. Pues, esto no es muy difundido, este folclore. Entonces, siempre uno tiene que manejar alternativas. Pero siempre sacando el tiempo para poder seguir manejando esta iniciativa que es tener la posibilidad de compartirle al público itagüiseño y a todo el Valle de la Burra el folclore que hace Hachamanta, que es folclore andino. Hachamanta comenzó su trayectoria musical en Itagüí. Con el pasar de los años, han visitado diversos lugares de nuestra geografía nacional. Con sueños y expectativas, anhelan vivir del producto de su música. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. El factor económico es determinante y no da espera. Los integrantes de Hachamanta han superado todas las dificultades, consolidando su propuesta musical y creando la fundación Okamá, que busca impactar a todo el municipio mediante la difusión de la cultura. La corporación nace, es más, como de esta parte cultural que hoy estamos manejando. En el municipio Itagüí, obviamente tenemos proyección a otras partes, pero naces pensando en el municipio Itagüí, vemos las necesidades que hay a nivel de los barrios, a nivel de los jóvenes y de todo el potencial que tenemos para la entrega de hacer. Queremos trabajar en la parte cultural, fortalecer esa parte cultural del municipio, en la parte social a través del arte y la cultura, de lo que sabemos hacer. Nosotros tuvimos un proyecto que lo llamamos Remusiclaje, donde con niños de diferentes barrios del municipio les enseñamos a construir instrumentos a partir de materiales reciclados, pedazos de tubo, tarros, todo eso. Empezamos a construir flautas, que una guitarra, que un cuatro, que no sé, que las maracas, etcétera. El proyecto tuvo buena acogida, pues, sobre todo para el lado de la Comuna 3. Trabajamos duro, pues, aquí en Itagüilanda y Itagüí. Como ellos, son muchos de los grupos itagüiseños que quieren, a través de los procesos culturales, aportar para la construcción de una mejor ciudad. La Administración Municipal, consciente de que la cultura ayuda a determinar cuál de los muchos caminos de conducta elige un ciudadano, ha hecho especial énfasis en el apoyo a la cultura, lo cual ha quedado plasmado en el Plan de Desarrollo y ya se ha hecho evidente por el soporte dado a diferentes eventos. De verdad que tenemos todas las expectativas, pues, con el alcalde Calón de Estrujillo, ¿cierto? Sabemos que dentro del Plan de Desarrollo quedó un fuerte para el campo cultural, ¿cierto? Apoyar los grupos, apoyar los talentos, apoyar las nuevas iniciativas, todo eso queda plasmado ahí, pues, y de verdad que estamos con una gran expectativa, pues, ¿cierto? Lo vemos muy positivo, muy, muy positivo. Creemos que si esto se lleva a cabo tal y como está, pues, que es lo lógico, ¿cierto? Puede haber un gran progreso cultural en el municipio de Itagüilanda. Con el apoyo a eventos como la Fiesta de la Música, el Festival de Poesía, entre otros, la Alcaldía Municipal busca crear espacios para el disfrute de los itagüiseños, la culturización de todas las generaciones y la participación de los diversos grupos artísticos para hacer de nuestra ciudad un foco cultural con mejores oportunidades para todos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!